La cinta chilena, Una mujer fantástica, se coronó el domingo como la mejor película iberoamericana y máxima ganadora de la noche en los premios Platino con 5 estatuillas. El filme sobre el rechazo que enfrenta una mujer transexual después de la muerte de su pareja le dio a Sebastián Lelio los premios de Mejor Dirección y John. Los que contamos historias tenemos la posibilidad de proponerle al espectador una nueva luz con la cual observar los fenómenos, dijo Lelio al recibir el premio a Mejor Dirección. Esa luz puede generar en el espectador una nueva perspectiva, una nueva conciencia y esa conciencia convertirse quizás en acción y luego la acción en cambio, eso es un poder muy grande y una responsabilidad preciosa. Una mujer fantástica, llegó a los Platino como la favorita tras ganar el Oscar a la Mejor Película de Lengua Extranjera en marzo. También triunfó en la Berlinale, en los Goya, en el Festival de Cine de San Sebastián y los premios Fénix. Su protagonista, la actriz transexual Daniela Vega, pidió el domingo junto al actor argentino Ernesto Alterio un minuto de aplausos para las mujeres en busca de equidad en la industria cinematográfica, que manifieste claro y fuerte. Lucharemos desde el cine para esa unidad en la igualdad, dijo Vega, quien momentos después se llevó el premio a la Mejor Interpretación Femenina por su conmovedor papel como una joven cantante trans. Yo me he caído muchas veces en la vida y me he parado todas esas veces, los invito a ustedes a caerse, a experimentar la humanidad y a levantarse una y otra vez, por las mujeres, por los derechos humanos, por esos hombres y mujeres olvidados en el tiempo, por esas personas que el reloj borró. La película también le valió el premio al Mejor Guión a Gonzalo Maza y el de Mejor Dirección de Montaje para Soledad Salfate. El chileno Alfredo Castro, de Los Perros, fue elegido mejor actor por su papel como un maestro de equitación acusado de crímenes durante la dictadura en su país. Castro no pudo estar presente en la ceremonia pero en su lugar envió una carta de agradecimiento que fue leída por su compañera de reparto Antonia Sellers. Blanca Suárez, de Las Chicas del Cable, obtuvo el premio a la Mejor Interpretación Femenina en una miniserie o teleserie, mientras que Julio Chávez, de El Maestro, fue reconocido en la categoría masculina. La actriz mexicana Adriana Barraza, entre cuyos cientos destacan, Babel, Amores Perros, y, Los 33, recibió el premio platino de honor a la trayectoria. Dedicó su galardón a sus alumnos de actuación y a los tres estudiantes de cine que recientemente fueron secuestrados y asesinados en el Estado Mexicano de Jalisco. También recordó a los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa y a los familiares de los desaparecidos. Que haya verdad y justicia para cada uno de ellos, dijo Barraza. Como ser humano lamento profundamente que todos nosotros nos hayamos perdido la posibilidad de ver una película de ellos, de disfrutarlos, de ver qué querían decir en las pantallas, agregó sobre los jóvenes de Jalisco. En medio del calor del Caribe, el público no dudó en sacar abanicos para refrescarse durante la gala presentada por el cómico mexicano Eugenio Derbez, quien por tercera ocasión fue maestro de ceremonias. La quinta entrega de los premios platino a lo mejor del cine iberoamericano comenzó con un espectáculo con motivos prehispánicos como los que caracterizan al parque temático Sker, sede de la ceremonia, tras el cual la banda mexicana Maná interpretó, si no te hubieras ido. Hacia el final de la gala, Maná regresó al escenario para interpretar sus éxitos, labios compartidos, y, el muelle de San Blas. El actor español Asier Echeandia cantó, va, todo el año, de José Alfredo Jiménez, y, Pavo Real, del Puma. Los colombianos de Morat presentaron un número musical con, quizás, 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 y, lucha de gigantes, así como su éxito, como te atreves. También hubo números de Malú con Axel y de los raperos Arcano y Azklin. La cinta española rodada en catalán, verano 1993, de Carla Simón y que cuenta la historia de una niña que pierde a sus padres a causa del SIDA, se llevó el galardón a la mejor ópera prima de ficción. La también española, Handia, de Aitor Arregui y John Araño y hablada en euskera sobre un gigante en el siglo XIX, se llevó el premio platino al cine y educación en valores. El premio a la mejor película documental fue para muchos hijos, Un mono y un castillo, del español Gustavo Salmerón, quien retrata a su madre, la cual ve cumplidos sus deseos de tener una familia numerosa, Un mono y un castillo y al mismo tiempo se enfrenta con la crisis económica. Zama, de la directora argentina Lucrecia Martel, se impuso en las categorías técnicas cosechando premios por su dirección de montaje, dirección de arte, dirección de fotografía y dirección de sonido. Basada en una novela de Antonio Di Benedetto de 1956, presenta a un oficial español en la despoblada provincia argentina del siglo XVIII a la espera de ser transferido a Buenos Aires, interpretado por Daniel Jiménez Cacho. Los Platino, promovidos por EGEDA, Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, y FIPCA, Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales cuentan con el apoyo de las academias e institutos de cine iberoamericanos, Latin Artis y la Fundación Icege y trabajan para lograr la promoción y difusión del cine iberoamericano.